Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hemos decidido hacer un viaje exprés a Saba, la parte malaya de la isla de Borneo, en concreto Sandakan. Después de volar a Kota Kinabalu desde Kuala Lumpur ayer por la noche, nos hemos levantado a las 5 de la mañana para coger un vuelo muy corto de Kota Kinabalu a Sandakan. El vuelo dura unos 35 minutos, pero hemos tenido la suerte de poder ver el monte Kinabalu desde el avión. Es impresionante. Hemos alquilado un coche todo el fin de semana y hoy vamos a ver por primera vez una especie de monos única que solo se encuentra en la isla de Borneo, el mono narigudo. Así que ¡vamos para allá! Nos encontramos en el parque natural La Book Bay para ver estos monos que tienen la nariz así, que se llaman monos narigudos y tenemos muchas ganas. ¡Vamos! Esta es la casita donde compras el ticket de entrada. Nos ha parecido un poquito raro entrar dentro del parque natural en coche y llegar hasta aquí conduciendo. Una vez has comprado el ticket, tienes que seguir conduciendo para llegar hasta la plataforma A. Una vez allí, ya puedes empezar la visita. Ya tenemos las entradas aquí. A nosotros nos cuesta 15 ringgits por persona. Normalmente una entrada para turistas cuesta 60. Nosotros tenemos el visado de residente y nos cuesta mucho más barato. Ahora mismo son las 9.30 de la mañana. Ahora empieza la hora de dar de comer a los monos. Vamos a ver si vemos alguno, pero lo que nos está sorprendiendo es que hoy es sábado y estamos completamente solos. En el parque solo había dos coches más, pero por el momento estamos caminando en medio de la reserva natural completamente solos. ¡Vamos! Ahí tenemos el primero y no hemos llegado a la plataforma. ¡Guau! Mira, tienen todas estas plataformas para llegar hasta la plataforma donde ponen comida y así pueden llegar de todos los puntos. ¡Buena idea! ¡Suscríbete al canal! Parece una personita, mirad como se ha sentado Como si estuviera descansando Estos monos especialmente comen brotes de soja Y hojas, como podéis ver Mirad como va cogiendo las hojitas Y comiendo Esta en concreto es una hembra Porque tiene la nariz mucho más pequeña Que el macho Estamos en la plataforma A Y estamos completamente solos Esto es una locura Este mono en concreto Solo hay 7000 ejemplares en todo el mundo Y se encuentran en libertad aquí En la isla de Borneo Concretamente en Sandakan Donde nos encontramos ahora Vamos a por la plataforma B Y mirad que nos hemos encontrado por el camino Ya hemos llegado a la plataforma B Vamos a por la segunda plataforma Este hombre de aquí los llama De la misma manera que ellos gritan Y le contestan Brutal Están preparando la comida para los monos Mirad, están viniendo de todos los roncones Mirad, es una familia entera El del medio es el macho Y el resto son las hembras Con sus hijos Tiene 4 mujeres Espera 5 6 Mirad otra Madre mía Están viniendo de todos los roncones 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 ya hemos terminado de ver estos monos la verdad es que ha sido impresionante tanto la plataforma a como la de hemos podido verlos una recomendación bastante importante ser a las 9 30 o las 11 30 en la plataforma b porque empiezan súper puntuales y empiezan a venir todos de golpe y esto es lo más impresionante ahora mismo aquí en santa can está a punto de diluviar así que vamos a cambiar nuestros planes de esta tarde y vamos a ir a hacer un té con pastas con vistas al mar creo vámonos por mala suerte estaba cerrado el sitio las vistas la verdad es que son espectaculares primeras impresiones de santa can llevamos aquí unas 12 horas aproximadamente y nos parece una mezcla entre el lancao y la tranquilidad que se respira el olor a mar todo eso y aparte también un poco perencia porque es muy salvático en cuanto a la naturaleza todas las dos animales las especies todo nos parece una buena mezcla de los dos vamos a intentar explorar un poco más santa can y a ver qué descubrimos vámonos ya hemos llegado al restaurante de pacote es una recomendación de uno de nuestros seguidores lo abrimos por privado le preguntamos y aquí estamos a ver si está bueno así que vamos a probar el vacute y vosotros si no sabéis qué es vais a descubrir con nosotros qué es este plato este es el sitio así que le hemos dicho a la señorita que queremos pero de cierto como arroz seguro eso es lo que hemos entendido mejor esta jarra de aquí que parece que sea agua para beber le ponen agua hirviendo para desinfectar los palillos y las cucharas están completamente desinfectadas de hecho se lo tocas de abraza está ardiendo aquí lo tenemos básicamente un caldo de cerdo con arroz blanco y una especie de porras chinas que se llaman yutiao o algo así perdonad por la pronunciación que están buenísimas y lo que se hace es mojarlas en el caldo bueno nos hemos comido la versión de cerdo y estaba bastante buena la verdad y ahora nos hemos pedido la versión de gamba a ver cómo está estamos en sandacal y lo típico aquí es el seafood vamos a probar un pacote de seafood bueno y esta es la versión de gambas que está a rebolsar de gambas la verdad vamos a ver este caldo de aquí tiene un gusto más a jengibre el otro es cerdo un caldo de cerdo y este lleva bastante jengibre es bastante distinto al primero pero buenísimo ya hemos terminado de comer en el bakute la verdad es que todo estaba buenísimo el primer bakute que hemos probado era de cerdo el que ya habíamos probado pero aún así delicioso y el segundo no lo habíamos probado y no sabíamos ni que existía pero estando en sandacan en un sitio donde comen marisco teníamos que probarlo sí o sí ya estamos en el hotel nos despedimos hoy del vídeo esperemos que os haya gustado muchísimo como todos los vídeos y ya sabéis si os ha gustado suscribiros al canal dale like y como siempre nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo adiós 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 adiós